La apuesta del gobierno federal en materia energética es sobre los hidrocarburos que actualmente se están utilizando en nuestro país, por lo que la compra de la refinería Deer Park, que ronda los 600 millones de dólares, es entendible en la búsqueda de la autosuficiencia energética. Sin embargo, hay que comprender que esto sucede gracias a que Estados Unidos ya está adoptando una estrategia de energías renovables y se está deshaciendo de sus refinerías, detalló Clemente Villalpando, empresario del autotransporte en León. Ahora sí que como dicen típicamente ahora ya como un término muy político, le cayó a Estados Unidos como anillo al dedo que México esté teniendo una política contraria a la que tiene y que le esté comprando estos activos, en este caso a Shell, una refinería que costó, bueno, que técnicamente el monto de la transacción anda sobre los 600 millones de dólares, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que es una refinería que tiene un pasivo de más de 800 millones de dólares. Es decir, no estás comprando nada más la mitad de la refinería, sino también estás comprando una deuda que vale más del 50% que pagaste por esa refinería. Esta transacción debe de tener una idea en materia de que en México se puedan tener más hidrocarburos. Es cierto, para que México tenga una transición a energías verdes y renovables van a pasar muchos años y durante todos esos años vamos a tener que tener un abasto de lo que son los hidrocarburos. Pero lo que sería muy interesante por parte de la Secretaría de Energía, por parte de Pemex, que es quien al final de cuentas compra esto, es saber qué tipo de combustibles van a venir a México. Villalpando señaló que en el caso del gremio transportista y derivado de las normas oficiales mexicanas en materia de medio ambiente, algunos motores de las unidades de carga ya tienen características ecológicas diferentes que buscan impulsar el uso de combustibles más autosustentables, como el diésel ultra bajo en azufre, conocido como UBA, situación que en México aún presenta un importante déficit, de tal manera que habría que esperar los resultados. Habrá que esperar para ver cuál es la idea, sí, qué tipo de combustibles van a traer, qué tipo de octanaje van a traer, porque eventualmente México tiene que entrar a una transición. No creo que de la noche a la mañana vamos a dejar de depender de los combustibles fósiles y de los hidrocarburos. Sin embargo, bueno, lo que sucedió con la compra de esta refinería enmarca que la apuesta no está en las energías renovables. Si lo van a usar para plantas de energía eléctrica, pues entonces estaríamos yendo en un sentido contrario al que está yendo la mayoría del mundo. Y una vez más, México solucionándole un problema a Estados Unidos, cuando no es la mano de obra, pues ahora ya es los combustibles fósiles o hidrocarburos. José Díaz, Noti 13.